Es una paradoja, ¿no? Mientras te escuchaba, me acordaba de este perrito que murió en el hospital, que luego que su dueño o amo había fallecido, él todos los días iba al hospital y, bueno, falleció en este transcurso que usted está naciendo en esta campaña. Yo digo la antítesis, ¿no? Del hecho de la gente que los abandona y, por el otro lado, el amor que ellos devuelven a quienes lo toman, ¿no? De alguna manera. Y, bueno, el mensaje es dejar en claro la importancia de no comprar un animal, sino de adoptar. La importancia de adoptar y la importancia de respetar la vida de todos, de todos los seres. Claro. Bueno, y eso un poco se vio reflejado cuando los niños decían esto de las navidades, del no el uso de la pirotecnia y demás, ¿no? Es eso, porque después nosotros vamos a abordar esa problemática. Es re lindo ver los fuegos artificiales y todo eso, pero no pensamos que eso daña a los otros. Daña a animales más pequeños donde los perros tienen una audición muy frágil y donde perciben muchísimo más que nosotros. Entonces, obviamente que perjudica a muchos animales que se escapan, que mueren, que se pierden. Y eso es lo que vamos a trabajar después con los chicos. Bueno, Silvina, como siempre, gracias. Un gusto haberlos visitado. Y bueno, gracias a todo este remisete de niños que, bueno, son nuestro futuro. Así que me alegro muchísimo a ver con parte de este momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marisa. Siempre estás presente, así que te agradezco. Muchísimas gracias. Tenemos que sacarlo a pasear con cosas y correa para que no se pierdan y hay que darle mucho amor. Hay que llevarle una bolsita por las dudas y hacer caca. Cortamos la caca y la tiramos en el tacho de la basura. Es necesario castrar para que no se escapen, para que no se peleen y para que no persigan a una hembra y para que no los contagien de los parásitos. Que a los perros hay que, si vos lo encontrás, algunos pueden ser que estén sucios, hay que darle comida, agua, hay que llevarlo al veterinario, hay que poner una vacuna, si está bien, fijarse si tiene garrapatas. Y cuando vos siempre vas con un perro, después te tenés que ir a lavar las manos, si vos te lavas las manos tenés que cantar el feliz cumpleaños, por ejemplo. Manuel nos enseñó que cuando encontramos un perro tirado en la calle, adoptarlo o si no llevarlo a un refugio o hacer un refugio con comida y con agua. Por lo menos tres días, por lo menos tres días, cuatro, por ahí, hasta que una gente los adopte. Y bueno, cuando encuentran unos perros tirados, los dejan en el refugio para que una gente vaya y los adopte y tenga un hogar. La cantidad de perros que tiene el refugio, ojitos que perdonan, que están abandonados, son ochenta. Y los de la ciudad, que están abandonados, son cinco mil quinientos perros abandonados en la ciudad. Cuando es Navidad, no tienen que tirar tantos fuegos artificiales, porque los perros tienen las orejas frágiles y se pueden escapar. Hay que darle minutos y también hay que observarlos para que no se vayan a la calle. Yo antes, en una calle, vi un perrito así lastimado, me lo llevé y le di comida y los vecinos se lo di para que... Si encontrás un perro, podés sacarle una foto y ponerlo en el Facebook, así alguien te lo puede adoptar. En Ojitos que perdonan, hay un perro que estuvo quince años ahí en ese lugar porque nadie lo adoptaba y está viejito. Entonces, que hay que adoptar, darle una casa, darle comida a morir y que le tenés que dejar espacio para que juegue, por ejemplo. Si querés, le podés dar un hueso, una pelotita para que se la tiene y que vaya. Lo podés sacar a pasear. Ojitos que perdonan, le había mandado una carta de que si nosotros teníamos curo bichero...